¿Qué es lo que me ha hecho cuando me veo? No es fácil ser un junior. Usted ha tenido que emigrar a otros países para demostrar de lo que está hecho usted y día con día estarse preparando. No es fácil. Sí, claro. Tuve que emigrar para evolucionar porque aquí en México que me dieran la oportunidad iba a ser muy complicado porque mi padre sigue siendo una superestrella. A lo mejor el día que mi padre me dé ese paso o alguna empresa me dé también la oportunidad, pensaré en si quiero regresar o no. Muchas cosas pueden pasar. Hay muchas grandes empresas mundiales. Pero ya la verdad, pero uno de mis sueños, claro que sí, es ser la cara de la lucha mexicana. Representar dignamente a mi México como cara, como símbolo, como esta máscara. Cosa que ha hecho usted representando dignamente a México y en otros países, a uno de ellos. Claro, obviamente nos gustaría, yo le digo en mi red social, les publico una lista de 16 compañeros que emigramos de aquí. Porque al final de cuentas sí, puedes ser estrella aquí o en algún momento me hicieron la pregunta de, bueno, aquí tenías mucho trabajo. También he de ser un luchador solamente estrella. Pero emigrar y representar a tu país, a tu cultura, a tu familia, es un plus muy bonito. Me gustaría que fuera reconocido. ¿Por qué? Porque no hablo japonés. Entonces, solamente habla a mí, lo corporal que yo puedo hacer, que ese es mi talento. Entonces, llegar a otra empresa sin hablar japonés, sin sus mismas tradiciones, sin sus mismos, también derechos, sabes, muchas veces, con racismos, muchas cosas. Entonces, para mí es, lo logré y aquí estamos. Y soy feliz y fue a pulso y fue con mucha dedicación, con muchas lágrimas, con muchos sentimientos de soledad sobre todo. Pero reitero, ese niño siempre soñador fue el que me salvo. Ese niño soñador que siempre se imaginó estar en el top, hoy en hoy da sus primeros pasos obteniendo ese campeonato. No es fácil, usted comentaba también, el hecho de estar, ganar un cinturón tan valioso, estar solo, abrazarlo, estar lejos de la familia, que es lo que nos pega muchas veces, ¿no? Y decir, estoy solo. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, le digo, vivimos una dualidad muy interesante que la gente debe conocer. Porque yo llego al departamento, ya con campeonato, pues me quito la máscara y soy yo, soy la persona detrás de la máscara con una corcholata, si lo quieren llamar así. Con un trofeo que en mi cuarto no vale. Afuera en el mundo de la lucha libre sí vale, pero en mi cuarto cuando yo pago la luz no somos nada. Somos seres mortales que lloramos, que sufrimos, que me dolía el cuerpo porque traía mucha calentura. O sea, yo salgo aquí ya y ya y es el, lo ganó y lo hizo y todo, pero también conozcan la parte que está atrás de ese joven de 32 años llorando en su cuarto porque no tenía a su padre, a su madre, a su mujer, a sus perritos, a sus hermanos festejando conmigo. Lo que yo quería era ganar y bajar y vámonos de fiesta, vamos a cenar todos y ofrecerlo y papá, mire, aquí está mamá, aquí está. Pero bueno, las condiciones a veces no sean y esos son los sacrificios y por eso es lo que tengo. Si no hubiera salido de ese confort o no hubiera emigrado, a lo mejor no estaría en la misma posición. A lo mejor ni siquiera hubiera visto esa conferencia de prensa, no sé, destinos, circunstancias. Yo lo llamo trabajo duro. Son oportunidades que se presentan una vez en la vida y usted las ha salido a aprovechar. Exactamente, son oportunidades y yo jamás he dejado de las oportunidades. Siempre he sido muy, muy terco, lo vuelvo a referir, muy aferrado. Yo soy un guerrero, por eso me llamo el guerrero azteca. Me puse a monte porque yo no nací para rajarme, yo no nací para rendirme y me voy a morir en la línea. Si es necesario, como mi tío Silver King se murió en la línea, lo voy a hacer porque amo, respeto a doña Lucha Lina. Usted habla de 90 años de tradición de la familia Wagner. ¿Es lo que le han incultado su familia, amar esta profesión? Son muchos años y más los que suman Galeno, los que suman mi madre. Imagínense, yo traigo atrás muchos años lo que suma el Acorazado Moreno, mis tías, todo mundo, todos ellos viven en mí. Reitero, cada una de mis tías, Alda, Esther, Cintia, mi profesor oriental, mi madre, Rosy Moreno, que es mi mente, mi corazón, mi alma, mi papá, que es mi guerrero, mi héroe, mi hermano, que soy su ejemplo. Entonces, todos ellos, ellos son los campeones, porque yo estoy aquí, pero las personas que caminan a mi lado, somos los mismos. Comentaba que también va a ser una gira. Empezamos el 16 de febrero, vamos a Francia primero, a Bélgica, perdón, empezamos en Bélgica, continuamos por Francia, vamos a Italia, vamos a Londres, creo que voy a tener en Londres mi primera defensa. De ahí nos pasamos al torneo más grande de Europa, que es WXW, 16 Karat Gold, y voy a representar en México. Estoy muy, muy motivado por ir a otros países y que vean esta hermosura de máscara y que me pueda llegar como un campeón de Japón, de una de las máximas empresas que hay en el mundo. Y, de verdad, ir a Europa y llevar esta máscara a mi México, mi bandera, porque me van a ver con mi bandera de México en todas las funciones, va a ser un sueño único. Cuando usted ganó este campeonato, ¿qué palabra recibió de su mamá y de su papá, Dr. Rattner? No, pues mi mamá, mi mamá yo creo que antes de hablar, pues es llorar, es llorar, lloradera y creo que mi mamá es la madre más orgullosa del planeta. Considero que mi papá también, creo que los hombres, diferentes temperamentos, mi padre creo que es más de ya llegó, ahora mantenerse, siempre respetando y con los valores. Es madre, la madre más romántica, más cariñosa, más te quiero abrazar, hijo, te amo, más estoy orgullosa de ti, ya quiero verte. No he visto a mi madre, apenas la voy a abrir hasta el domingo y quiero llevarle este cinturón y verán en redes sociales cómo se lo entrego. Muchísimas gracias, el mayor de los éxitos y enhorabuena. Bueno, gracias a ustedes.